A continuación, veremos una selección de frases y citas sobre los árboles. ¿Alguna vez has oído que algo está en el quinto pino? ¿Has pensado que literalmente está en el pino número 5? ¿Pero dónde exactamente? No vas desencaminado porque estar en el quinto pino significa estar muy lejos. ¿Sabes cuál es el origen de esta expresión? Pues tiene su origen en Madrid durante el siglo XIX. El Paseo del Prado era la calle más grande en esa época y allí había plantados 5 pinos separados por una gran distancia. La gente solía usar esos pinos como referencia a la hora de quedar con alguien. Quedaban en el primer pino, en el segundo pino, etc. Como es de imaginar, el quinto pino era el que estaba más lejos. De ahí esta expresión. Eres un cabeza de alcornoque. ¿Has escuchado esta expresión? O peor aún, ¿te la han dicho alguna vez con un tono de desprecio? ¿Cómo te hizo sentir? Pues supongo que no muy bien, ¿no? En algunos países es muy común utilizar esta expresión para referirse a una persona que se ha equivocado o que es muy superficial. Es igual que decir cabeza hueca, cabeza de chorlito o tonto. Ciencias para meter. Entonces, la gente se ha equivocado. Entonces, con esta expresión en el primer pino, el primer pino escojo con un tono. Gracias.